¡Bien carajo! ¡Bien! 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 ¡Bien Están calentando los arqueros del Deportivo Copsol. Aquí está calentando la gente del Juan Aurich en el Estadio Rómulo Chos Cisneros de Changkai. Hoy se juega la fecha 4 aquí en Changkai, Liga 2, Estadio Rómulo Chos Cisneros de Changkai. 3 y 3 en el lado del partido.